El suicidio no es un chiste ni un juego de niños, es una ruleta rusa que anda desatada. De cada 20 intentos, 19 son fallidos, pero uno es fatal. Y gota a gota, bala a bala, corte a corte, apaga la vida de más de 800 mil personas en el mundo cada año y se ha convertido en la segunda causa de muerte entre los jóvenes. Muchas veces la culpa la tienen enfermedades mentales o la mano que aprieta el gatillo es el aislamiento, el matoneo, el desamor o la homofobia. Y las responsabilidades de todos por señalar o por callar. Andrés Anín rompió el tabú y conversó con un joven que tuvo el coraje de hablar de la espiral hasta con una gota de humor negro que lo tuvo a un paso y muchas veces al borde del suicidio. Yo cogí un lazo y me lo amarré y yo lo colgué a la viga y yo siento que se me va el aire. Entonces hubo como un momento de arrepentimiento y yo me la quito, pero fue por la desesperación. Porque yo creí que eso era de una. No, uno cuando se cuelga uno o dos minutos ve la muerte mientras que se agoniza. Con casi 20 años y la soga al cuello, Andrés Gutiérrez vio la muerte. Pero como no logró morirse en el intento, lo siguió intentando. No una, ni dos, ni tres veces, sino de todas las formas posibles. Como a los 17 años fue tomándome un veneno mezclado con polimaldas para darles sabor. Pero eso de sabor no tiene nada porque uno puede tomar una cosa de esas y uno siente que le quema todas las entrañas. Efectivo, sí, porque para que uno quede por ahí vivo con huesos partidos o en silla de ruedas. Ahorcándose con veneno para ratas, cortándose las venas y hasta con pastillas para el dolor de cabeza. Tampoco me hubiera gustado quedar por ahí haciendo sufrir a mis padres. Me compré las 10 horas de acetaminophenis, llegué a la casa y saqué todas las pastillas y las puse encima de la cama. Y traje hartísima agua, muchísima agua. Me fui tomando una por una, una por una hasta que llegué a las 92. No alcancé las otras 8. Cuando iba a las 92 me desmayé. Lo resucitaron en la clínica y de tanto fracasar en el intento ya parecía la caricatura de un suicida. Luego viene un cuarto, un quinto y un sexto. Sí, fue del puente del frente de Iva. Es un puente, no es muy alto y caí en el pasto. Se vuelve hasta cómico, ¿no? Sí, se vuelve cómico y para mí es algo que me acuerdo y me da risa. Y cada vez que paso por ahí me da risa, porque yo fui un bobo. ¿Por qué no me tirarme y que caiga en la queretera? No, antes me tiro y caigo en el pasto. Y solo me doblé un tobillo. Hoy Andrés tiene el valor de dar la cara, de hablar sin pelos en la lengua, de lo que nadie quiere hablar. Y hasta de reírse de esa bendita torpeza que le salvó la vida. Eras un suicida un poco torpe. Un suicida es un torpe, sí, sí. Un suicida torpe. Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí, sí, sí. Pero lo suyo no era un chiste. Y cuando volvió a intentarlo por sexta y última vez, desde un puente más alto en Villavicencio, estuvo a una llamada de lograrlo. Ese angelito que me hizo esa llamada me cambió la vida. Y de alimentar esa pandemia de suicidios que, según la OMS, ocurre en cada 40 segundos a plena luz del día, mientras el resto del mundo se muere de la risa. Como la mayoría de suicidas, Andrés estaba atrapado en una espiral de negatividad. Sentía que su vida no tenía sentido y que poco o nada se perdería con su muerte. Yo sabía que el dolor de mi muerte iba a ser temporal y que mis papás y mi familia me iban a llorar un tiempo. Y ya, todo iba a seguir normal porque eso sucede. Cuando una persona muere, la vida continúa. Estaba tan mal que pensaba que el golpazo de estrellarse contra el suelo y ser rematado por los carros no sería tan doloroso como esa perra vida que lo agaba desde adentro. El sufrimiento que yo estaba sintiendo era muy duro. Yo sentía que yo era una persona muerta en vida. Criado en Villavicencio, tierra de llaneros y machos cabríos, sus fantasías suicidas empezaron cuando sus compañeritos del colegio soñaban con ser bomberos, astronautas o policías. Y él no sabía cómo interpretar esa atracción fatal que sentía por los niños de su propio sexo. Que eso no era normal, que Dios creyó al hombre y a la mujer. Su confusión fue mayor cuando salió del clóset y con el corazón palpitándole en las manos, se atrevió a contarle a su mamá. Mi mamá se volvió casi loca porque ella quería ver hijos míos, quería verme a mi casado, con una mujer y todas las cosas. Mi papá, cuando se entera, me dijo que hubiera preferido tener un hijo muerto, un hijo marica. Me enviaron de un tratamiento psicológico. La terapia ha habido ser para su papá, un militar criado a lo mero macho llanero, y al que en su fiesta de 15 años no se le ocurrió ninguna cura mejor para ayudar a su hijo que darle el regalo de su vida. Llega a la sala con una caja y saca a la caja un vestido blanco y le dice delante de todos. Yo hubiera preferido que hubiera nacido mujer para hoy, en esos 15 años, que se hubiera puesto este vestido. ¿Hasta ahí llegó la fiesta? Hasta ahí llegó. Ya después de en adelante nunca más volvimos a celebrar cumpleaños míos porque yo no quise. Matoneado hasta por su propio papá, con sobrepeso y un cuerpo de casi dos metros, en el colegio las cosas no fueron muy distintas. Me decían florecita, me decían femenina, michelin, me decían michelin. Mi papá me decía que los enfrentara a puños, que para eso tiene manos, que es que usted no es un hombre o qué. Y como ocurre con muchos adolescentes suicidas, le trataron la depresión como si fuera un virus contagioso. Una pandemia que se podría esparcir por el colegio y sumirlos a todos en esa tristeza infinita que le quedó marcada en las muñecas y los brazos. Ya no querías ir al colegio. No, ya no quería ir. Yo en la depresión me cortaba las manos y llegaba al colegio con las manos llenas, heridas de sangre. Parecía como cuando uno coge un pescado y lo corta así, así, toda la mano. De aquí, mira que tengo cicatrices. Y yo mantenía con las manos así para que el profesor no se diera en cuenta. Un día la coordinadora del colegio me miró la mano llena de marcas y se asustó porque pensó que yo estaba haciendo sectas satánicas. ¿Tras de que era el marica del colegio? Entonces ahora me quería meter que yo hacía sectas satánicas. O sea, lo peorcito del colegio. La tristeza y el matoneo se los tuvo que tragar solito cuando decidió no volver más al colegio y se refugió en la oscuridad de su cuarto con la idea del suicidio calándole en la mente. No, entremos a las casas. Y fue como una y otra gota y otra gota hasta que se llenó el vaso y se derramó y fue cuando yo tomó las decisiones de suicidarme. Fueron cinco intentos fallidos y cansado de sentirse que fracasaba hasta en el suicidio, escogió este puente como el antídoto infalible contra su dolor y su torpeza. El chance es que acá uno se tira y si no se mata al impacto, lo mata un carro. Había escrito la clásica carta de despedida, pero el instinto de conservación lo llevó a escribir también un mensaje en la página de Colombia Diversa, una defensora de los derechos LGBT con la esperanza incierta de esos náufragos que tiran una botella al mar a ver si alguien lo rescata de su soledad. Que aquí va a acabar todo mi sufrimiento y que gracias por todo. Cada hombre es una isla, sí, pero contra todos los pronósticos la botella llegó a buen puerto y ese mismo día la noticia de su suicidio anunciado fue a dar oídos de Albalucía Reyes, nada menos que la mamá de Sergio Urrego, esa adolescente que enlutó al país luego de lanzarse al vacío en un centro comercial en Bogotá. Yo lo tuve que vivir con Sergio porque Sergio se despidió de redes sociales, de Facebook, de Twitter, él tuvo todo el tiempo del mundo y no hubo alguien que pudiera haber hecho esa contención. Albala conocía el dolor infinito de perder un hijo por cuenta del suicidio y la homofobia y por eso mismo acaba de crear una red de apoyo en Facebook para evitar que otros jóvenes con ideas suicidas terminaran como su hijo Sergio. Y cada caso que pasa y cada muerte que sucede a nosotros nos tiene que doler y el dolernos es eso, es apropiarnos de la responsabilidad que tenemos acá. Se metieron a Google, a Facebook y cuando lograron conseguir cómo contactarlo, la tarea de salvarlo le tocó a María Paula Vega, una psicóloga que acababa de vincularse a la fundación. Me contactó alguien de la fundación y me dijo, mira, tenemos este caso, es un riesgo de suicidio latente, pues con esto... Era una carrera contrarreloj, pues en cualquier instante Andrés podría cruzar al otro lado e irse para siempre. Llamamos policía, llamamos a ambulancia, a Villavicencio, al puente, nos averiguamos la dirección de la casa, los teléfonos de los mejores amigos, hablamos con los mejores amigos, la mamá. Andrés ya estaba al borde de lanzarse, pero entonces ocurrió el milagro. Suena el teléfono y yo me tuve que bajar del barandal y me habla María Paula, la psicóloga de la fundación Sergio Rego, y me dice, ¿dónde estás? Yo le digo que estoy a punto de suicidarme. Él me lo dijo que estaba en el puente, mirando y contemplando cómo pasaban las personas y cómo él se podía lanzar al vacío. Me convence de una manera más sutil y más dulce que no lo haga y eso como que... O sea, ella fue como un ángel. Yo le dije que no lo hiciera, que yo estaba ahí con él y que no me fuera a dejar sola. Y con sus palabritas y eso me convenció. Entonces yo me bajé del barandal y seguí caminando hablando con ella. Si estuvieron hablando de lo divino y lo humano hasta la madrugada, y sentir esa mano amiga lo trajo de vuelta a la vida. ¿Qué fue lo que te llevó al alma? ¿Qué frase en particular o qué mensaje? Que no estoy solo y que no me privara de eso tan maravilloso. Con que encuentre un sentido de la vida, con eso ya es más que suficiente. La vida, la vida es la que se vive solamente una vez y hay que saberla vivir y disfrutar. La verdad a mí me encanta despertarme y saber que estoy vivo. Y salgo afuera de mi casa y veo el sol, veo el cielo y como que me enamoro. ¿Y todo sin pastillas? Sí, todo sin pastillas, sí. Sin prescripción en médica. Y me gusta cogerme en bicicleta un día por la tarde e irme lejísimos. Se sabe que a mí me gusta hacer harto deporte. Fue un proceso largo en el que Andrés siguió hablando con su psicóloga al menos una vez a la semana. Y casi un año después, con el apoyo de su mamá, que aprendió a quererlo como es, hace oficios varios. Busca cómo estudiar psicología y ya pasa de largo por ese mismo viaducto en las afueras de Villavo, del que alguna vez pensó lanzarse y al que los desesperanzados llaman el puente de los suicidas. Así enamorado de la vida, vestido de ciclista y sordo a lo que digan los demás. Andrés se abraza con Alba Lucía Urrego, en ese mismo puente que quieren convertir, ya no en símbolo del suicidio y la desesperación, sino de unión y esperanza. El amor es más fuerte. En un país donde ocurren más de 2.000 suicidios al año, unos 7 al día, por problemas como la depresión, el rechazo o las penas amorosas, y donde la tasa sigue creciendo cada año sin que nadie encuentre la forma de contenerlo. Andrés podría salvar a muchísimos otros jóvenes más. Un montón, porque con su testimonio sé que hay muchos chicos que lo han escuchado y le han dicho, eres un valiente. Sí, un guerrero. Porque es que esos son los guerreros de verdad. Estos guerreros sí son los que han puesto la cara, han puesto el corazón. Ahora soy el puente, antes me iba a lanzar del puente, ahora soy el puente, para que la gente llegue a la fundación. Construyendo y tendiendo puentes entre esas islas solitarias que somos todos, Alba, Andrés, María Paula y el resto de psicólogas voluntarias de su línea de antisuicidios, se han unido para luchar contra la desesperanza, la exclusión y la homofobia, y traer con amor, diálogo y comprensión a muchos jóvenes desesperados de vuelta al camino de la vida. Hace un año atendimos casi 30 casos, este año atendimos 63 casos, de los cuales puedo decirte que salvamos 17 vidas. Vidas invaluables como la de este otro joven, que gracias a su psicóloga recuperó la sonrisa y son a todas esas otras voces que entienden que de lo que no se puede hablar, no hay que callar. Él mismo no es consciente a veces del daño que se hace por callarse en las cosas. Hablemoslo. Hablarlo en familia, en los colegios, o así como lo habla Andrés. Sin ningún complejo, tal vez sea el primer paso para evitar tantos suicidios y nos contagia en cambio de la fortaleza y vitalidad de este guerrero vestido de ciclista. Un joven lleno de vida que estuvo a un paso del abismo, lo que logró ganarle la guerra al suicidio y la desesperación. En su página de Facebook, Fundación Sergio Urrego, están conectados las 24 horas del día. Si necesita ayuda, no está solo, ahí hay alguien que lo va a escuchar.